La tragedia ocurrida en el metro la noche de lunes ya provocó esta noche una fuerte protesta ciudadana en la llamada Zona Cero. Del lado de las autoridades ya están en curso los peritajes, cuyos primeros resultados darán a conocerse el lunes. Unas 500 personas entre vecinos de la zona de Tláhuac, colectivos ciudadanos y de ciclistas exigieron esta noche poder pasar a la llamada Zona Cero, donde el lunes colapsó la trave del viaducto elevado de la Línea 12 a fin de realizar un homenaje que al final ocurrió de forma pacífica frente a la estación Olivos. Dos horas antes, marcharon por toda la avenida Tláhuac, desde la estación Culhuacán, para exigir justicia para los usuarios fallecidos y opciones de movilidad para cientos de miles de habitantes de la zona. En un mensaje en redes, la jefa de gobierno reiteró que la ciudad está de luto por lo ocurrido el lunes. Compartimos su dolor y no los vamos a dejar solos. A los habitantes de Tláhuac y de toda la ciudad, les quiero decir que vamos a llegar al fondo de la investigación y también vamos a resolver de fondo la movilidad y seguridad de los traslados de la Línea 12. Durante el día continuaron trabajos de inspección. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó el arribo de peritos internacionales de la empresa noruega DNB y trabajarán en el lugar del accidente. El próximo lunes se darán a conocer los resultados de las inspecciones físicas que realizan 30 brigadas de técnicos en la parte elevada de la Línea 12. Lo primero era detectar las condiciones de los elementos estructurales que se quedaron en pie, inclusive saber si hubiera otro elemento que corriera el riesgo de inestabilidad. Es una inspección física de técnicos especializados, si están desplomadas o no las columnas, es decir, si pierden la vertical, si el nivel de las traves, si hay deformaciones en las traves, si hay fisuras, si hay desnivel, si hay asentamientos en la cimentación. También se difundieron más imágenes captadas por cámaras del C2 segundos después de que la estructura y los vagones colapsaron. A las 10 de la noche con 41 minutos de lunes, es decir, 23 minutos después del desplome, la zona ya estaba acordonada y resguardada por policías. Así lo recuerdan el chofer y el jefe de estación. Nos contestaron que estaba mucha gente lastimada y que ya no se movían pidiendo rescate. Nosotros los rescatamos, los trasladamos por las vías hacia el andén. Yo considero que realicé los procedimientos o seguí el protocolo de lo que me corresponde a mí como conductor. Yo realizar un frenado de urgencias, el yo reportar lo que está sucediendo, el apoyar a la gente. Gracias. 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 Gracias.